y miel, la junto, vamos a diluir, no tengas miedo, hay que usar las manos para cocinar, siempre las manos limpias, eso sí, bueno, vamos a diluir ahí bien la miel, con el agüita, ahí va, vamos a tirar el resto que queda de agua, ahí estamos. Agua con miel. Vamos ahora con la levadura, que hay que dispersar bien la levadura en los líquidos, eso te ayuda también a que uses menos cantidad de levadura, que es importante, porque para que vos tengas un pan dulce que no tiene que ser seco, no se tiene que desarmar, entonces, para que tengas un pan dulce húmedo y todo, baja cantidad de levadura, mucha levadura te hace un pan dulce seco, ahora vamos a tirar la harina, tiramos toda la harina, de nuevo, vamos a mezclar ahí bien. Esto que hacemos es el prefermento, es como la premacita que después nos va a dar el volumen. Exacto, 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 eso mismo. Ah, es como una masa, no es líquida. No, mirá, a mí me gusta hacerlo un poquito más sólido, a ver, tenés algunos que les gusta hacerlo más líquido, todo, viste, lo ponen un poco más de agua, pero restás un poquito más de agua en la masa que viene ahora, que es la que vamos a hacer, y listo, y con eso ya está, mirá. Voy a bajar a la mesa. Completamente conmigo, queda perfecta, mirá, qué impecable la cantidad, la tenés súper, súper, este... Está pegajoso esto. ...herida. Sí, siempre... ¿Querés agregar la harina? No, 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 está pegajoso, está bien, sí, sí, lo podés dejar un poco más sólido, no hay que tener miedo, hacemos una bolita, pum, y lo dejamos ahí, sin mucho cuento. Perfecto, acá le cuento a la gente que está como suavecita, que se te pega un poquito a las manos, pero no. Está recién amasado, cuando vos conseguís gluten ya no se te pega la masa, pero no nos interesa en esta parte, eso viene ahora, exacto. Perfecto, o sea que hasta acá le pusimos un poquito de agua, disuelta con miel, metimos la levadura, harina, hacemos la masa y esto se va a descansar. Exacto, lo dejamos descansar unos 20, 30 minutos, mientras vas a preparar, que nosotros ya lo tenemos listo, los ingredientes de la segunda masa, que es la masa del pan dulce, la que va a tener sabor y todas esas cosas ricas. Ok. Mientras eso va a fermentar. Ok, te junca, acá tenemos, estamos todos para vos, eh. Ahí está, ahí pudimos, ahí está. Sí, bien. Bueno, vamos con la masa del pan dulce y mientras eso fermenta les voy a mostrar cómo queda, ya tenemos uno listo para que vean, ahora lo van a ver, mientras tanto vamos a ir preparando acá todo lo del pan dulce, comenzamos igual, vamos con la levadura primero, todo lo que es líquido después. Perdóname, todo junto adentro de una batidora, o sea adentro del gancho, se puede hacer en máquina. Se puede hacer en máquina, se puede hacer a mano, a mano, tenés que tener paciencia, te vas a ver un poquito loco, loca, porque bueno, viste que hay manteca después. Claro. Pero bueno, se puede. Vamos con la ralladura de naranja. Ok. Una cosa que no aclaré, lo digo ahora, harina tres ceros, así que para el pan dulce harina tres ceros. Usan cuatro ceros, a veces mucho, pero a mí me gusta usar tres ceros porque necesitamos gluten, es súper importante. Yo usaba cuatro, mirá, mirá. Y qué pasa que tenés mucha fruta, tenés mucho líquido, manteca, necesitas fuerza, necesitas fuerza. Ya están todos los líquidos ahí, la piel de la naranja, todo, todo, todo. Y ahora vamos a echarle la harina. Y ahora vamos a echarle la harina de golpe. Entonces, ralladura de naranja, esencia de vainilla, huevos. Exacto. ¿Qué más le pusiste? Le pusimos el azúcar. Azúcar. Y también una pizquitita, chiquitita de sal. Perfecto. Igual Ale, vos tenés ahí a mano la receta, ¿no? Sí, sí, sí. Después te vamos preguntando. Vos en casa andá como lápiz y papel anotando porque son exactas las cantidades, mirá cómo le queda todo, impecable. Exacto. Es la masita que hiciste antes que ya leudó. Esta es la masa que ya leudó. No sé si recuerdan más o menos el tamaño. Acá la ven. Ahí empezamos a amasar. Lo que vamos a hacer es agregarle, cuando se empieza a tomar color amarillo a la masa. Mirá, acá tenés, si querés le mostramos a la gente antes y después. ¿Ves? Esta es la que hizo recién y esta es la que dejamos, ¿cuánto? ¿20 minutos? Unos 20, 25 minutos. Duplica de tamaño y ya está. Cuando esta masa ya empieza más o menos a integrarse, ¿sí? Le empezamos a agregar el prefermento, que es la esponja. Ah, de a cachitos. Vamos a agregarla en pedacitos. Ahora, esto, considerando que alguien en casa no tenga esta batidora que está buenísima y no tenga la lira esta. Todo esto mismo va con la mano. Podés hacerlo a mano. Bueno, quizás te facilita lo que es muy importante, la parte de los descansos, ¿sí? Dejas descansar la masa un poquitito y te va a facilitar a que ya con el tiempo solamente se va fermentando, se va formando gluten y después, bueno, la parte que tiene que fermentar, va a fermentar. Perfecto. Lo que es importante es ir con el paso a paso, ¿sí? Bien. Entonces, todos los líquidos, o sea, todos juntos dentro de la batidora. Le pusiste la masa de a cachitos y te guardaste para el final. Exacto. La manteca. La manteca la guardamos para el final. ¿Por qué la guardamos para el final? La manteca, necesitamos que se forme el gluten primero. Una vez que el gluten se forma, ahí le incorporamos la manteca. Entonces, opción uno, yo repaso y vos corregime si me equivoco. Sí. Opción uno, todo en la batidora, amasás tipo 10 minutos hasta que forme el gluten y ahí va la manteca. Exacto. Opción dos, le vas dando a mano, dejas descansar y después incorporás la manteca. Exacto. Son unos 8 o 10 minutos de amasado. A mano te va a tomar un poquitito más, pero bueno, después le incorporás la manteca. Ok. Ahí está, la dejas. Aproximadamente. Ahí, franca. Exacto. Van a ser unos 8 o 10 minutos. Le incorporás la manteca, son 2 o 3 minutitos más. Se acabó el amasado. ¿Y qué es lo que vas a tener? Esta masita que vemos acá. Yo voy a poner un poquito de manteca en mis manos. ¿Para qué esto me interesa? Porque este se hace el buena onda, el que ja, ja, ja y te va salteando secretillo, viste. Atendeme, Juan. Me hiciste la masa, en la mano o en la máquina, no importa. Y esto que tenés acá, ¿es la misma que ya descansó o no la dejo leudar? No, mirá, podés hacerlo en el día. A mí lo que me gusta hacer es la masa de un día para el otro. No trabajamos en la panadería, verdad, con esencias, colorantes ni nada de eso. Entonces, hay que ser un poco más creativo a la hora de conseguir sabores y demás. Por eso me gusta hacer la masa de un día para el otro. Acá ya, no sé si lo logran ver bien, pero tenés... Súper relajada. Está relajada, está súper relajada. Esta ya fermentó, es hecha de ayer y tenés todo lo que son la piel de la naranja. La carita se ve perfecto. Y en casa, si la queremos dejar descansar, la dejaríamos descansar en la heladera. Siempre en la heladera, al otro día, sin la manteca. Te recomiendo, al otro día le incorporás la manteca o la podés dejar ya amasada, esta que va amasada con la manteca y todo, la dejás atemperar. Y ya está relajada, ¿sí? Ya fermentó, que es lo que necesitas. ¡Qué hermosa está! Tiene buen sabor y ahora le vamos a incorporar los frutos secos. Bueno, acá esto es como vos, dale tranquilo, pero yo te pregunto mientras, porque acá es la grieta de todas las familias, de todas las casas, que la fruta brillantada, sí, que la fruta brillantada, no. Vamos a hablar un poquito para la decoración. Venga, que la fruta seca, sí, que la fruta seca, no, que el chip de chocolate, sí, que el chip de chocolate, no. Yo te hago esta pregunta, considerando que queremos evitar todas las grietas de todas las familias. Si yo quiero acá mezclar parte de fruta seca y parte de la brillantada, o solo chip de chocolate, o solo fruta seca, la cantidad total, ¿es la misma o cambia? No, es la misma. Podés incorporar lo que vos quieras. La receta, la verdad que va con lo que sea, no tenés ningún problema. Puede ser chocolate, puede ser frutas brillantadas, fruta seca, lo que vos quieras. Pero es la cantidad que estamos incorporando acá. No te varía absolutamente nada. Ahora, si vos le vas a meter, no sé, unas pasas de uva hidratadas, o esas cosas, lo único que te digo, que tengas cuidado a la hora de amasar, para que no te largue mucha agua la pasas de uva en la masa, que por ahí te va a complicar, ¿no? La ponés sequita sin hidratar, ¿funciona o no? Podés ponerla también, obviamente cambia el gusto, ¿no? Cambia. Pero podés ponerla perfectamente. Acá con frutas secas por ahí es más sencillo. Algunos de truquito lo que te hacen, podés mojar la fruta seca un poquito. Ah, para que le agarre como un saborcito, como un alcohol, por ejemplo, ¿podría ser? Sí, no, o también con agua para que se incorpore más fácil a la masa. Acá como tenemos una masa blanda, no hay ningún problema. Bien. Se incorpora bien, ¿ves? A ver, se va saliendo... Un detalle no menor, no agregaste nunca harina en ningún... O sea, ni espolvoreaste, ni floreaste, nada. No, 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 eso lo veo mucho, que se pone en las mesas un montón de aceite. Cantidad de harina y aceite. No, no, eso se logra cuando vos lográs un buen gluten en la masa, la masa no es pegajosa. O sea... Una belleza. No, no. Es hermoso. No tiene que ser pegajosa. Y va, permiso, ¿eh? Y va y vuelve y está divina, no se te pega en la mano. Es un espectáculo esta masa. Fruta que incorporo, siempre, misma situación, hago como un rectángulo. Si la hacés a mano, sí, es lo mejor. Si no, en la amasadora, con un gancho, unos tres minutitos y ya está. Bien. Listo, ahí tenés formado, más o menos, hacés como un rectangulito. Mirá, te voy a robar acá uno de estos. ¿Esto para cuántos me rinde? Más o menos dos piezas de medio kilo aproximadamente. Quizás te pueden salir tres, un pelito más chiquita. Está bien. O podés hacer uno grande. También. Antiguamente, bueno, mi abuela siempre contaba... Te voy a copiar. A ver. Ah, bueno. Yo ya lo iba a hacer automáticamente. Pero mirá, podés aplastar la masa. Sí, aplasto. Sí, un poquito sobre la mesa. Sí. Y básicamente, yo lo que hago es agarro con una mano, soy zurdo, por ahí te hago todo al revés. Ahí. Pero bueno, uno las puntas. Uno las puntas. Y después, básicamente, la pongo en la mesa y empiezo a bollar, ¿viste? Aprieto hacia mí, aprieto y voy para adelante. Aprieto hacia mí y voy para adelante. Ahí. Lo repito un par de veces y cuando veo que más o menos la pieza está firme, no me permite seguir más, no quiero romperle la masa. Entonces, ahí está, ya tenés el bollito listo y esto lo tenés que dejar descansar. Aproximadamente, bueno, siempre depende la temperatura a la que vos estés trabajando, pero hoy con los calores que están haciendo, a ver, yo idealmente, sobre todo cuando uno está trabajando con manteca, te recomiendo que lo dejes a 26, 28 grados, si puede ser en la zona, que esté tapadito, que no se te seque. ¿Está bien esto? Unas dos horas, perfecto. Bien. Perfecto. Entonces, preguntas que tengo. Siempre cierre para abajo. Ah, el nudito para abajo. Claro, a la placa no le pongo nada.